SP500, este video es para el señor Fernando. Don Fernando, voy a ir un poquito rápido en lo que respecta a todas las cosas que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es te voy a mostrar que esta máquina ya no tiene la punta de adelante, el tiro que llamamos, ¿no? El tiro estaba completamente torcido, ponle pausa y te muestro dónde está. El tiro de la máquina, como puedes ver, el eje principal, el beam principal, la viga principal estaba totalmente torcida, al parecer la jalaron y la maniobraron mal, entonces lo que hicimos fue que vamos a quitar toda la pieza y vamos a instalar una pieza completamente nueva para que quede original como de fábrica. Nuestro taller, como te puedo mostrar aquí de soldadura, esta es la zona de soldadura, ellos aquí solamente se especializan en hacer piezas, como por ejemplo esta pieza, mira, esta pieza es esa pieza, vamos a dar otra, esta pieza es esta pieza, o sea que nuestra especialidad no solamente, o sea, es muy diversa, no solamente es en arreglar bombas, pero también hacemos mucho de las partes de la máquina para que quede como de fábrica. Ahora, si miramos aquí, vamos a cambiar obviamente lo que es la batería, el motor, lo vamos a refrescar completamente, le vamos a ajustar las válvulas, vamos a cambiar aceites, filtros, pero este motor está en perfectas condiciones, esta máquina lleva aquí una semana posteada, parqueada en este sitio, mira, no tiene liqueos de ningún tipo, el motor está impecable, está limpio, pero igual le vamos a hacer su mantenimiento, los pistones te los cambio, los cilindros de material, si requieren cambio, te los cambio, son muy costosos, si no los dejamos, esta pieza de aquí se va y le vamos a poner esta pieza que está acá, que es la correcta, tiene que quedar en esta zona. Te vamos a refrescar todo lo que es el tablero, todos estos Tago switches se van, esto, alguien barato le quiso meter cositas chinas, nosotros le vamos a poner las cosas alemanas que quede bien, bien chévere, obviamente le quitamos todos los stickers, le quitamos todas estas cosas, esto yo creo que era como un botón para el apagado y encendido que ellos le tenían, pero eso se lo quitamos y lo conectamos y le hacemos el wiring correctamente, le ponemos stickers nuevos, muy posiblemente le demos una manito de pintura, nosotros no es que nos dediquemos al tema la pintura, tratamos de que la máquina estéticamente se vea bien, pero no te la vamos a dejar pues como un carro, luego vamos a las llantas, se van a poner llantas nuevas, los bearings o los rodamientos se van a ir nuevos, los frenos son eléctricos, se van a ir conectados por dentro del chasis hacia afuera para poderse conectar con la camioneta, también serán nuevos, aquí atrás ya vamos a la parte hidráulica y a la parte eléctrica, aquí va un switch de seguridad que este va a quedar instalado y va a quedar funcionando correctamente, como ves está frizado, esto se supone que entra y salga, le vamos a cambiar el motor de agitación, le vamos a cambiar la pieza de abajo de la trampa de agua, que es como tú limpias la máquina, no está presente, lo que sí tienen presente es esto que se intentaron ellos, esto no es, esto parece el escudo de Thor, esto no es para esto, mucho menos mira tú esta rejilla, esta rejilla la hicieron con Rebar, o sea obviamente esto no es lo correcto, te vamos a montar una rejilla original Shwing para que quede bien bacana, las partes de desgaste se van a hacer, lo que son lo que es placa gafa, anillo de corte, empaque riñón, todas esas piezas que requieran cambio, se la cambiamos, si hay una pieza como por ejemplo, en este momento estoy viendo que la placa gafa de esta máquina es nueva, esa placa gafa y el anillo de corte son dos piezas metálicas, son nuevas, se las voy a dejar nuevas, pero lo que son los empaques, se cambian completamente, luego todo lo que son los bearings por dentro, tienen sus empaques, las boticas de afuera también se las ponemos nuevas, de nuevo ya mencioné las llantas, aquí hay una platina, esta platina es donde sale un bracket cuadrado donde se montan las luces LED, esas luces y ese bracket va a ser instalado también, que si tú lo ves, míralo aquí está, este es el bracket, que nosotros lo fabricamos, es el mismo que fabrica Schwing y esto se lo subimos, se lo pondríamos efectivamente pues a la bomba, adicionalmente lo que te expliqué, Piston Cups será nuevo, la máquina se entrega lavadita, sin nada de estos stickers feos, sin nada de estos e-stubs, nada de esto, todo esto lo pelo y te la pongo, bien 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 presentable estéticamente, adicionalmente, adicionalmente trataré de darle lo mejor que pueda en el tema de pintura, pero de nuevo, no es que nos vamos a ir full pintura, vamos a tratar de que se vea lo más original posible, el ventilador nos aseguremos que funcione, le vamos a hacer un test de presión, le vamos a hacer un test de compresión al motor en cada uno de sus pistones, adicionalmente, adicionalmente, nos vamos a encargar de probar la funcionabilidad del equipo antes de entregártelo, lo que vamos a hacer es que vamos a conectarle un sistema de reducción en la salida y lo vamos a bombear con agua, vamos a bombear agua por al menos unas 4 o 5 horas, para asegurarnos que si se rompe, que si se daña, se nos rompa aquí en el taller y no pues en tu obra, yo creo que con eso quedaría listo, esta máquina son 4 semanas más o menos, dependiendo, esta máquina ahorita mismo obviamente no tiene prioridad, porque tengo, creo que son 13 máquinas para entregar ahora mismo, pero si alguien dice, mira estoy poniendo la plata, vámonos, la metemos ahí adelantico y la abrimos un huequito, nos deja saber.